La luna, lunita clara, casi casi se cayó Por ver si el niño dormía cuando ella se asomó Ay luna, lunita clara, no te vuelvas a asomar Que el niño ya está dormido, si te caes despertará La luna, lunita clara, casi casi se cayó Por ver si el niño dormía cuando ella se asomó Ay luna, lunita clara, no te vuelvas a asomar Que el niño ya está dormido, si te caes despertará